El Dr. Reed era preferido entre todos los cuentavientes, o sea que llegaba y frecuentemente traía a su perra, porque él era afecto a los perros, y le dejábamos traerla y a ella, a su perra Susie, le gustaba venir al banco. Él podía ir a ningún lugar sin ella y la traía incluso si no hacía ninguna operación. Y él venía una o dos veces a la semana y algunas veces más. A lo largo de los años hice muchas transacciones con él conforme ascendía en la banca. Pagos, depósitos, él siempre tenía una cuenta sana y mucho dinero. Pero llegó el día en el que fuimos llamados a una junta y se nos dijo que no lo conocíamos. Que si alguien preguntaba por él, nunca habíamos conocido a este cliente. Por supuesto que en la banca hay una gran confidencialidad y por ello todos pensamos que tal vez el doctor había sido demandado y por supuesto nadie habló de él. Nunca existió esa persona. Pero yo fui después a verificar su cuenta, o sea, su ficha de firmas. Yo conocía todos sus papeles y nada de eso estaba ahí. Nada. Estaban ahí la noche anterior porque yo estuve buscando unos pagos que tenía que hacer ese día y yo sabía que él estaba por hacer algunos. Y muy a menudo hacíamos transacciones telefónicas transfiriéndolo automáticamente. Solo lo preparaba y todo eso desapareció todo. Y yo básicamente me metí en problemas porque ellos dijeron que él no existía y yo dije que sí existía. Y preguntaba qué estaba pasando y que eso era en contra de la ley. Y me dijeron que si quería trabajar en cualquier tipo de banco, que él no existía. Que cuál era la parte que yo no entendía. Después de un tiempo, Jonathan me contactó. Como dije antes, nos volvimos amigos. Y yo estaba muy preocupada. Él me contactó y nos encontramos en algún lugar fuera de la zona. Y yo quería hacer eso porque quería saber si realmente él estaba vivo. Pero nos encontramos... Esto es parte, es un fragmento. Es un fragmento de la entrevista a esta persona que conocía muy bien al doctor Jonathan Reed. Y como lo cuenta en ese video, fueron llamados a una junta en el banco para simplemente decirles a todos los empleados que el doctor Jonathan Reed deja de existir en los archivos de esta institución. Así fue. Sí. Ellos comprobaron que sí existía y que sí tenía una cuenta en el banco. Y esta persona me defendió para comprobar que de hecho sí existe. Doctor, tengo entendido que no nada más fue en el banco. O sea, eso fue uno de los lugares. Por ejemplo, fueron borrados todos sus datos de la universidad. Incluso... De todos lados. De todos lados. Mi seguro social. Ya no tengo cuentas del banco. Ya no tengo ni credenciales de la escuela ni de la universidad. No tengo historia laboral. Nada. Nada. Ya no hay nada. Es una verdadera persecución. Exactamente. Es una persecución completa. Incluso... Él tuvo que vivir en la calle, comer basura de restaurantes. No sé si quiere hablar de ello. Hay cosas que dice, hay cosas que me avergüenza que hice. Pero tenía que sobrevivir. El doctor Jonathan Reed... Doctor, usted ha corrido con suerte. Suerte... Vaya, relativa. Porque tener una persecución y no tener una personalidad, no existir para el mundo, ha de ser una pesadilla. Pero hay pesadillas que concluyeron en la muerte de algunos compañeros suyos. Usted nos contaba de un compañero, un amigo suyo, que fue el que le puso Freddy a este ser. ¿Nos puede contar algo de eso? Para luego también contarnos acerca de los dos doctores y el asistente a los que usted entregó a este ser para que se realicen fragmentos de piel y tejidos. ¿Nos puede platicar de ello? Sí. ¿Sí? Sí. Mi mejor amigo Gary, con el cual perdí contacto después de nueve días, él fue quien compartió casi toda esta experiencia desde que yo traje este ser a mi casa. Él desapareció. Nosotros tuvimos que vivir clandestinamente porque mucha gente se estaba entrometiendo en nuestras vidas, se metieron a nuestras casas, se llevaban nuestras cosas, trataban de robarse la evidencia que nosotros teníamos. Y nos dimos cuenta de que nos estaban vigilando, estaba intervenido el teléfono y estábamos en graves problemas. Y yo luego me di cuenta que gente entraba a mi casa y se robaba todo lo que estaba ahí adentro, todo lo que yo tenía. Llegaban en camionetas, llenanaban esas camionetas con todo lo que pudieron encontrar, con todas mis posesiones. Yo tuve que irme. Así que tuve que vivir una vida clandestina, tuve que dejar mi país hasta que pudimos salir en la radio y pedimos a la gente que ubicaran a mi amigo Gary porque yo no sabía si estaba vivo o no. Y lo encontré, encontré a Gary y lo habían atacado, lo habían lastimado, lo habían golpeado y le causaron daño cerebral. Él es minusválido y no puede hablar. Él ni siquiera es un poco del hombre que fue y él me ayudó. Y él pudo conservar la evidencia. Él conservó muchas de las muestras de DNA que nosotros llevamos a mi universidad para ser analizadas. Y nosotros le pedimos ayuda a uno de los mejores patólogos de la Universidad del Centro Médico de Washington y también pedimos ayuda a otro químico y a otro bioquímico para que nos ayudaran a descubrir qué era esto que teníamos en los manos para poder identificar la verdad. esas personas empezaron a realizar ese análisis y uno por uno fueron asesinados, los mataron. Esta gente está muerta, excepto una, que está muerto de miedo, porque su vida ya no tiene sentido. Y esta gente va a hacer todo lo posible para que esta verdad no se sepa. La entrevista con el señor Harold Chacón, no podemos mostrar su rostro como no pudimos mostrar el rostro de la señora Betty, pero este señor Harold Chacón nos ha permitido usar su nombre. Y esta entrevista para mí es una de las evidencias más extraordinarias, más contundentes que he conocido en la investigación del fenómeno. No sé si quieras escucharla ahora. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos porque hay más pruebas. Esto, como decía, en la mañana es el primer paso, ¿no? Así es. Pero los casos valen en cuanto sean probados. Aquí hemos ido avanzando. Lo único que pedía el doctor Jonathan Reed es alguien que lo escuchara. Nadie lo quería escuchar. En los Estados Unidos nadie se atrevía a hacer esta investigación. Hay mucho miedo. A mí me llamaron, Adal, y me dijeron que me saliera de esto, que era peligroso para mí, para mi familia, y quiero dejarlo esto bien establecido en tu programa, que vamos a continuar esta investigación hasta el final. Este es sólo el principio. Van a pasar muchas otras cosas. De aquí no nos vamos a ir para atrás ni vamos a desistir. Pero es importante que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. La entrevista con la que vamos a regresar es verdaderamente extraordinaria, importantísima, porque revela por primera vez el análisis a la sangre y a la piel de un extraterrestre. ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Las dos personas que lo hicieron, como dijo él, están muertas. La primera, el 28 de junio. La segunda, el 28 de agosto. Vamos a regresar con esta entrevista, con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente.